Pero, tras la ruptura, muchos de los famosos, pues, facturan. Y en este caso, los involucrados, los protagonistas de la novela del momento, Cristian Domínguez y Pamela Franco, nosotros podemos estar hablando, mucha gente triste, todo. Pero, ¿saben qué? Ellos están facturando, facturando, cobrando. ¿Cuánto, hermano? Aquí, aquí. ¿Quieres saber cuánto? Sí. Ahora, ojo, Ethel, atención, una cosita. ¿Un dólar? Antes de la ruptura, esto es verdad, lo lamento y así es. Pamela Franco no tenía prácticamente eventos. Es decir, si tenía uno o dos eventos al mes, era demasiado. En cambio, la gran orquesta tenía eventos todos los fines de semana. Esto para que la reina hermosa en casa sepa cómo ellos, después de una ruptura, se llenan los bolsillos. Es verdad, están llenando los bolsillos. Dice, ¿cuánto? Desde el jueves no podía venir al programa porque tenía la agenda llena desde siempre. ¿Qué? ¿Qué decirlo? Bueno. Es cierto. Ya. Ay, yo no. Quiero saber cómo es, cuánto. ¿Quieres saber? No vayas a querer romper a con MASH. Ya tú sabes para facturar. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto vale esto de la ruptura? Miren, no. A ver, quiero ver. No vayas a querer terminar para facturar. No pueden negar que él está sacando el jugo a su ruptura sentimental y sus arcas están creciendo como cancha. Tanto así que la cantante habría aumentado varios soles más al precio normal de su show por hora. Y esta semana vuelve, ¿no? Y esta semana vuelve, ¿no? Al mismo local. Sí, el domingo la contratamos. Habrá aumentado su bolo porque con lo mediática que está haciendo... Ajá, ajá. Ajá. Soy angurrienta. Hola, angurrienta. Me encanta el dinero. Parece que la parejita se hubiera puesto de acuerdo y ambos regresarán este fin de semana a los escenarios para facturar. Por un lado, Pamela tiene tres eventos donde en uno de ellos los Christian toman gratis. Y en otro, invitan a etiquetar a las amigas que le gustan los yapes de 280 soles. Estos sí que se pasaron de frío. Por su parte, Christian Domínguez y su gran orquesta tienen cuatro presentaciones. ¿Pero cuánto cobraría cada uno por su show? Empecemos por Pamelita. El show de una hora vale seis mil soles. El show de dos horas vale diez mil. El show de una hora vale seis mil soles. El show de dos horas vale diez mil. Ya. Es con orquesta completa, ¿cuántos miembros son? ¿O es solamente ella? Orquesta completa. Yo creo que tengo que pagar por adelantado algo. Claro, el cincuenta por ciento le envío el número de cuentas a la señora Pamela. Se la hace el depósito, le envío el contrato y el saludo. Ya. Entonces, ella me hace un video saludo para la discusión en redes sociales, ¿no? Así es. Azul, ¡qué rico factura, Pamelita! Pero, ¿cuál será el caso de Domínguez y compañía? ¿Por cuánto me costaría la hora con la gran orquesta? ¿En qué consiste su show, más bien, no? En qué se me sale la hora. En qué se me sale la hora. Ok. ¿Consta de fotos, videos, algo? Eh, bueno, te publico el flyer, el flyer una semana antes del evento. ¿Ya? Y este, que era un saludo de parte del orquesta. Esto sí no entendí el evento. ¿Qué? Estamos seguros que en los eventos les seguirá lloviendo. Y el bolo también seguirá subiendo. Ahora entendemos. Atención, mi reina preciosa en casa. Mientras usted, después de una ruptura, está llorando porque no hay para pagar el alquiler, porque no hay para pagar el colegio de los hijos, porque el arroz ha subido, porque la papa está por las nubes, uno se queda con el bolsillo así, deprime. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo comería, lloraría, la verdad. ¿Por qué? Mi teoría. ¿Qué? Mi teoría, he venido con la lengua afilada esta mañana en América hoy. Y todo esto ha sido una confabulación entre Pamela y Cristian para que queden de la casa que querían comprar. ¿Qué? Ay, no. Ay, no, ya cuando... Pero, pero por Dios, atención. Mientras todas a nivel nacional sufriendo, la gran mayoría, porque ya no alcanza para la canasta familiar, ellos, después de una ruptura, facturan y se llenan de plata. Usted acaba de ver cuánto cobran estas orquestas y agrupaciones como Pamela y Cristian por show. Y la hora. No solo facturan ahí. Ojo, mamita, porque atención. Acá tenemos más. Ponga, señor director, en pantalla lo que está cobrando Pamela Franco. Miren, aquí tenemos... Ah, esto es en redes sociales. Por favor, siguen facturando, no solo en eventos. Dice animación de marca. ¿Cuánto dice Cacatúa? ¿Cuánto dice Cacatúa? Hoy 5.000 soles. Como la John Mary. ¿Pero qué te sorprende esto si tú cobras más? 5 sueldos mínimos. Pero yo tengo en escena. Escúchame, no seas así, Brunella. Tú terminaste con Renzo. Acuérdate también todo lo que facturaste con tu canción. No te hagas. Oye, qué malo. No, de verdad, lo tengo que aceptar. Ahí lancé mi canción y me fue fabuloso. Gracias a que terminé, hice mis tiendas. Es la verdad. Tú, Lacey, querida, ¿tú te puedes hablar de eso? Por supuesto, he hecho mi obra teatral con Chudas, pero con Chudas. Ahora no. Ahora con Chudas, más con Chudas que nunca. Hasta la radio. Y voy a cobrar cuando tengo... Es decir, Lacey, por supuesto, no llorar y facturar. Es que definitivamente en la vida hay dos cosas. O sufres o avanzas. Entonces yo he decidido avanzar porque ¿qué voy a andar sentada llorando más? Igual Pamela Franco. Atención, chicas. No estamos hablando pues de un sueldo mínimo. Estamos hablando por animación de marca como cinco sueldos mínimos por animación de marca. Ojo, esta historia, cuando usted ingresa a Instagram, esa historia que solo dura 24 horas por una historia en lo que se está cobrando. Miren ustedes, ahí está, 5.000 soles. La historia de Instagram, 500 soles. La historia de Instagram, una historia. Pero bueno, es que todo el mundo está entrando a su red. Porque obviamente la coyuntura. En realidad es el momento cúspide de ambos, lamentablemente por los hechos, pero están monetizando. Está bien. Vite, manito, tú que por tu pan con chicharrón gratis lo haces. Viene ya 500 soles. Pero compañeritas, mi reina preciosa en casa, no solo en la animación de marca, no solo en la historia de Instagram, también es el feed de Instagram. Cuando usted ve la portada de Instagram, ¿qué sale ya? La portada de la red, la foto. ¿Saben cuánto cobra lo que queda fijo? Se queda fijo. Mil soles. ¡Wow! Mil soles. Hermano, creo que te conviene romper. No, no te olvides de eso. No, pero el manager es muy buena persona. Sorpréndanse, ya salen imágenes. Salen imágenes. Se filtran, se filtran imágenes. Lacey, ¿tú llegaste a cobrar algo por historia de Instagram, por Facebook, animación de marca? Es más, cuando yo acabé mi relación, salí a hacer eventos como el que te enteraste. Sí, sí, cuando acabó mi relación. Y de verdad, definitivamente la gente quiere verte cómo estás más que todo físicamente, si estás deprimida. Demacrada. Demacrada. Aumentaste. Si te adelgazaste, si estás igual. Entonces, yo creo que la curiosidad de la gente hace que las empresas o que las marcas o discotecas te contraten porque quieren ver. Y definitivamente los locales son llenos. Son llenos. Cuéntame una cosa. Aseguras el lleno. Y este domingo Pamela está promocionando que la discoteca a los que se llamen Cristian entra gratis. ¿Ya qué es esto? Imagínate ese marketing. No, y aparte imagínate todas las cámaras que van a ir a esa discoteca, obviamente que la va a funcionar. Por eso Pamela tiene que aumentar su tarifa. Ahora, les cuento otra cosa, además, mi reina preciosa en casa. Mientras más demacrada te veas, mientras más ojerosa estés y te estás llorando, no sabes lo que es esto. Miles de miles de personas. ¿Y qué? ¿Y ella está regia? ¿Qué momento te habla? Yo ya no tengo ojeras, Cacatúba. Es verdad, es verdad. No tengo ojeras. Es verdad. Pero lamento. Nueva temporada. Aguanta. No, no, no. Aguanta. Aguanta, que estás preciosa. ¿Por qué no tiene ojeras? No, porque a ver, yo sé que tengo mis 49 añitos, soy una bebé, pero acá me quedan medio. Los de América... Pero ya no tiene ojeras. Acá te pone la cabeza. Habrá un nuevo retoquito por ahí, señor. Cuéntenos, cuéntenos. Eres una ratita miserable, pero vayamos a lo que usted, mi reina hermosa, quiere saber. Mientras más llorosa, mientras más decaída, facturas. Ahora, hay otra que terminó fatal también. Inclusive hubo golpes de por medios, pero ella siguió facturando. Ella siguió facturando y estamos hablando con Samanta Batallado. En el caso de Samanta Batallado, termina su relación lamentablemente con violencia, no solo psicológica, sino física. Entonces, a raíz de esto, denuncia y todo, y esperemos que prosiga, que no quede en nada, por supuesto, y que no quede en nada, porque ella denunció, fue la comisaría, hizo todo lo que se debe hacer en los casos de agresiones. Por supuesto, Etel, pero Samanta lo que tiene que hacer, como cualquier persona, es seguir trabajando, seguir facturando, porque tiene una familia que mantener. ¿Cuánto está cobrando Samanta? Ojo, hablamos con ella. Y miren lo que nos dijo, show animaciones de Samanta Batallado, si quieren contratarla, 4 mil soles Lima y provincia, la hora. Pero una pregunta, ¿el monto lo ha dado su manager o lo ha dado ella? Porque muchas veces pasa que el manager infla los precios para él quedarse con un cortetaje mayor. ¡Gracias!